conserve, nuestra comunidad académica también se sustente en las mejores bases y podamos completar los objetivos que estatutariamente se le asignan a la Universidad Nacional, que es la tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos y que también nuestra parte tan conmovida por tanto suceso o aflictivo sea conducida a los puntos de equilibrio que todos necesitamos para que la vida colectiva produzca los objetivos derivados de la paz y la tranquilidad. Fíjense que yo deseo presentarles o reiterarles mi disculpa, porque no estuve con ustedes conectado de manera directa, sino que les presentamos una grabación de una exposición, pero ocurre, como se lo señalaba, que una persona muy próxima a mí concretó sus estudios de secundaria y entonces, lógicamente, estuve y me sentí también muy satisfecho y grato por ese logro de mi nieto, de mi nieto, yo solo tengo dos. Así es que les reitero esa disculpa. Les pido que, bueno, yo creo que ustedes me entiendan, ¿verdad? El día de hoy vamos a abordar dos temas brevisivos, ¿verdad? que son la parte final de nuestro programa y tiene mucho que ver, lógicamente, con la promoción de las garantías constitucionales, o sea, todos los mecanismos que son propiciatorios de la defensa de la constitución que hemos estudiado, tal vez o no la prolijidad deseada, ¿verdad? Porque es menester en algunas ocasiones concretar algunas actividades que todavía no pudimos realizar por la falta de presencialidad. Pero en la medida que fue, pues, hablamos del amparo, presentamos el esquema de su promoción y desarrollo, de la exhibición personal y de las inconstitucionalidades, la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad general o abstracta. Hoy vamos a hablar de mecanismos relativamente recientes, muy importantes, que son los siguientes. Aquí les presento el tema de esta noche. Empieza con el tratamiento del bloque de constitucionalidad. Ya lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchas gracias. Fíjense que inicialmente vamos a hablar del bloque de constitucionalidad. Y para exponer, para explicar en qué consiste el bloque de constitucionalidad, es menester, traer a cuenta algo importante, ¿verdad? Que está expuesto en el numeral 1.1. Ya hemos dicho, reiterado, manifestado, enfatizado, que los mecanismos para preservar la superlegalidad en la Constitución son básicamente los que yo acabo de enumerar, ¿verdad? El amparo, la exhibición personal y, de manera específica, los procesos de inconstitucionalidad. Hablamos de la inconstitucionalidad en caso concreto. Disculpen que sea tan reiterativo, pero es menester, traerlo a cuenta, evocarlo por el tema que vamos a abordar o que ya estamos abordando. La inconstitucionalidad en caso concreto que posibilita que dentro de un expediente en particular, una persona o un grupo de personas evidencie que una de las leyes que se le pretende aplicar es inconstitucional en relación a él o a ellos. Es un grupo, no es la sociedad completa. Y dijimos que en caso de que la inconstitucionalidad en caso concreto sea acogida y declarada, entonces la norma que se está atacando no se aplica, pero no se expulsa del ordenamiento jurídico. En tanto que la inconstitucionalidad abstracta o general es planteada en relación a un dispositivo, a un precepto, a una norma, a una ley que afecta a toda la colectividad. Y en caso de ser acogida, entonces produce la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. Aquí, la norma que atenta contra la Constitución deja de existir. Porque reitero y repito e insisto, es expulsada del ordenamiento jurídico. Bueno, estamos hablando de las inconstitucionalidades. Y fíjense que durante muchos años, incluso hasta 2011, que fue el año en que yo dejé de ser magistrado, el parámetro de constitucionalidad era la Constitución Política de la República, ¿verdad? El único parámetro de constitucionalidad era la Constitución Política de la República de Guatemala. Y ustedes podrían decirme, pues por supuesto, ¿verdad? Si se plantea una inconstitucionalidad es porque existe una norma que irrespeta a la Constitución. Y consecuentemente, el parámetro de la inconstitucionalidad era exclusivamente la Constitución Política. Es decir, se planteaba que había una norma, un precepto, una ley que atacaba, que irrespetaba, que agraviaba a la Constitución. Se examinaba y si en efecto se advertía que existía esa coalición, esa norma, repito e insisto, se expulsaba del ordenamiento jurídico. Pero fíjense que a partir del año 2012, las cosas cambiaron de manera significativa. Por la siguiente razón, eso está explicado en el 1.2. Fíjense que el derecho internacional de los derechos humanos cobró un auge muy significado. Debió tenerlo siempre, ¿verdad? A partir de la emisión de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fíjense que esto posibilitó un cambio dramático. Porque las relaciones internacionales, como nos explicaban hace mucho tiempo a quienes estudiamos en el siglo anterior, eran normas y preceptos que regulaban las relaciones entre Estados, relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones académicas, pero eran relaciones que se promovían entre dos países, dos naciones. Pero a partir de la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue cobrando auge la tutela de los derechos esenciales de las personas. Y ya no se trató únicamente de relaciones, como se lo señalo aquí, multilaterales, ¿verdad? Las tradicionales relaciones entre Estados, sino aquí las convenciones y los tratados cobraron importancia porque se referían a los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente del país que fueran. Entonces, advierten ustedes lo que les estoy diciendo. Inicialmente, el parámetro de constitucionalidad era única y exclusivamente la Constitución. Pero a partir de 1948, con la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cobró auge extremo el ámbito de los derechos humanos consignados en las declaraciones, en los tratados, en las convenciones entre Estados, entre países. Y les decía que tradicionalmente esas eran, no quiere decir que no fuesen importantes, pero eran disposiciones que regulaban relaciones entre dos países, comerciales, académicas, de colaboración en diverso tipo. Pero a partir de ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, cobró un auge extremo el contexto de los derechos fundamentales a nivel internacional. Y ahí fue cuando surgió el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? Aquí se los señalo en el 1.3. Fíjense que ahora el parámetro de constitucionalidad no es únicamente la Constitución, sino todos los tratados y convenciones que regulan los derechos humanos. Entonces, esos tratados y esas convenciones se integraron y conformaron un solo bloque, la Constitución y los tratados y las convenciones en materia de derechos humanos. De tal cuenta que, aunque esos tratados materialmente no forman parte de la Constitución, están interrelacionados e integraron un solo cuerpo, un solo cuerpo normativo, la Constitución y los tratados y convenciones en materia de derechos humanos. De tal cuenta que si se violara un precepto contenido en una convención, estamos violando también la Constitución. Porque, repito, a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió la tónica de los tratados y de las convenciones y adquirieron una trascendencia y significación superlativa los tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Y en la actualidad, esos tratados y convenciones se integran a la Constitución y la violación a un tratado de esa naturaleza se plantea como una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que conviene señalar esto, porque el tema es muy breve. Esto no es nuevo realmente, ¿verdad? Yo les he señalado que a partir de 1948, el contexto de los derechos humanos cobró extrema trascendencia, pero el bloque de constitucionalidad se originó en Francia en los años 70, ¿verdad? Bloque de Constitucionalité, decían ellos, ¿verdad? Porque fíjense que ellos integraron a su Constitución una declaración que tiene siglos de existir, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946. Entonces, el origen del bloque de constitucionalidad es Francia que lo empezó a aplicar a partir de 1971. Ellos integraron declaraciones de derechos humanos con su Constitución y se reconoce a partir de ese momento que la Constitución debe integrar todos los preceptos que tutelen los derechos humanos. Y en Guatemala, esto apareció en el año 2012, la Corte de Constitucionalidad ya declaró de manera expresa que existía el bloque de constitucionalidad. Tal vez en defensa de los que participamos con antelación a ese año, yo debo decir que siempre se invocó el derecho internacional, pero no de una manera expresa y sistemática como se hizo a partir del año 2012. Y yo les traigo a cuenta, para que ustedes lo vean, el artículo 44 de la Constitución. Por favor, tráiganlo a la vista. Perdón. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Leamos, lo dice. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución, oigan esto, no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Ese es el fundamento del bloque de constitucionalidad. Aunque no estén incluidos materialmente en la Constitución, si están contenidos en tratados, en convenios, entonces, tal y como dice la Constitución, por ser inherentes a la persona humana, deben aplicarse. Eso es lo relacionado al bloque de constitucionalidad. Y más recientemente apareció este otro tópico, que también tiene una brevedad muy significada, que se explica con extrema rapidez. Es el control de convencionalidad. Fíjense, pues, en el bloque de constitucionalidad, el parámetro es la Constitución y los tratados y convenciones internacionales. Ahora veamos qué pasa con el control de convencionalidad. Fíjense que aquí preguntamos qué es el control de convencionalidad. Y para responder esta pregunta es necesario traer a cuenta un poco de historia reciente. Fíjense que en Costa Rica, hacia el año 1969, se celebró un conclave muy importante, conocido como el Pacto de San José. Yo sé el resultado de ese conclave. Se llamaba Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Lo convocaron y hubo una afluencia muy significada. Concurrieron muchos estados e intervinieron representantes de casi todos los estados de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Entonces, se hizo una serie de planteamientos, una serie de formulaciones que tuvieron una consecuencia especial. Y fue redactada la llamada Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cobró vigencia casi diez años después, en 1978, y Guatemala la ratificó increíblemente. la ratificó ese mismo año. Entonces, se incorporó a la legislación patria lo que se llama usualmente Pacto de San José. Entonces, repito, en 1969 hubo una convocatoria por parte de la Organización de los Estados Americanos para la celebración de una conferencia específica en Costa Rica que se llamó Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Hubo una participación muy numerosa y la consecuencia que el efecto de la misma fue ese documento tan valioso que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos. que está vigente desde 1978 y Guatemala participó en ese cónclave y la ratificó ese mismo año. Entonces, fíjense que participó en ese cónclave un ilustre profesor mexicano el juez Sergio García Ramírez que era juez de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes había sido el procurador general de la Nación Mexicana que es el equivalente allá del fiscal general y presidió también la Corte Interamericana de Derechos Humanos de creo que de 1974 a 1978 él fue el creador del control de convencionalidad porque fíjense que él participó en el juzgamiento de un caso que ocurrió aquí en Guatemala y que ustedes de seguro si no lo conocen con detalles lo han oído citar en muchas ocasiones fue el caso de Mirna Macchan que era una antropóloga que fue asesinada de una manera bestial ¿verdad? monstruosa y la imputación recayó sobre una persona que era miembro del ejército y lógicamente lo condenaron pero la Fundación Mac la de Doña Helen Mac que es hermana de Mirna Mac inició un planteamiento ante la Corte correspondiente esta que les acabo de mencionar que era presidida en esa época por don Sergio García Ramírez por don Sergio García Ramírez Sergio García Ramírez entonces fíjense que en esa época se señalaba a un órgano del Estado aquí se estaba señalando al ejército para que lo condenaran pero Sergio Ramírez Sergio García Ramírez planteó y promovió lo siguiente cuando se suscita un hecho de esa naturaleza o otro parecido la Corte Interamericana debe analizar la participación del Estado no sólo de un órgano del Estado sino condenar al Estado porque el Estado es responsable de tutelar la vida y la seguridad de las personas ¿verdad? entonces a partir de ese momento se modificó el juzgamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque repito con antelación si había un problema económico o un problema de migración por ejemplo que la gente se iba y se moría en el camino como ocurre ahora entonces se juzgaba a uno de los aparatos del Estado ¿verdad? al ejército en este caso o al Ministerio de Gobernación pero no a partir de ese momento se determinó que la responsabilidad por cualquier suceso que vulnere los derechos humanos atañe al Estado atañe al Estado entonces fíjense que aquí surgió lo que se llama el control de convencionalidad que consiste en que los jueces y tribunales claro que deben acatar la ley interna pero deben de observar lo dispuesto en los tratados internacionales en este caso la convención americana tienen que aplicar los preceptos contenidos en la convención americana así es que adviertan algo muy importante el parámetro de constitucionalidad en el caso del bloque de constitucionalidad es la constitución y los tratados y convenciones internacionales el parámetro que regula la actividad en este caso es la convención americana de los derechos humanos que tiene que ser observada por todos los órganos del Estado pero particularmente por los jueces si hay un precepto contenido en un acuerdo internacional en una convención internacional en un tratado internacional debe ser aplicado y observado si no el Estado incurre en responsabilidad y fíjense que aquí le señalo yo el primer expediente porque esto si es relativamente nuevo data de del año 2021 yo les puse aquí 2011 pero es 2021 por favor es el expediente 33-34 del año 2021 entonces esa es una sentencia que se emitió el 14 de febrero día de San Valentín del año 2021 entonces fíjense que con esta exposición estamos concluyendo nuestro programa por la gracia de Dios y aquí les estoy trasladando su cuestionario sobre el mismo que tiene 27 preguntas pues vamos a hacer una prueba relativamente breve ¿verdad? y de acá la vamos a tomar los temas sobre los que vamos a ahondar son los que han sido tratados en clase ¿verdad? por ejemplo cuál fue el aporte del AOC y de Confucio en relación a la exhibición personal pues ellos no hicieron un aporte concreto ¿verdad? pero hablaron sobre la igualdad de las personas y sobre el derecho de rebelión cuando existen gobiernos despóticos que afrentan a la población sometiéndoles a tratos inhumanos ¿verdad? no fue un aporte directo sino indirecto ¿verdad? Sócrates pues sí intervino en relación a la exhibición personal ¿verdad? porque hizo formulaciones muy especiales sobre todo en el libro Fedón o el discurso del deber donde dice que la ley debe cumplirse pero que la ley también debe respetar a los ciudadanos y luego hablamos del edicto de Olomo Olivero exhibiendo de la cultura romana y cómo influyó en la exhibición personal ese es el antecedente más directo ustedes se recuerdan que los romanos tenían una contratación una forma de contratación muy especial ¿verdad? porque eran ritualistas y personalistas eran ritualistas porque tenían que observarse mecanismos rituales como que si fuera una ceremonia religiosa para hacer un contrato se vestían de cierta forma se ponían en su túnica virilis etcétera eran ritualistas pero también eran personalistas porque si el deudor incumplía entonces le aplicaban salvajes tratamientos lo flagelaban lo mutilaban o lo más bonasible era que lo sometían a servidumbre y a veces condenaban al deudor a cinco años de servicio al acreedor y el lapso se pasaba y no lo liberaban entonces él interponía el edicto del homo libero que es el antecedente más directo de la exhibición personal en la carta magna ya apareció la exhibición personal ¿verdad? porque los ingleses es increíble ¿verdad? que aún con gobiernos bueno con su estructura monárquica ellos fueron los que generaron la exhibición personal con la carta magna en 1215 ¿verdad? era menester que se presentara al de los jueces a las personas que eran aprendidas y el white habeas corpus es la primera ley en 1669 que reguló esta materia luego les pregunto aquí ¿quiénes eran los hermanos Andrés y Manuel Llano? ellos fueron los diputados suplentes por Guatemala ante las cortes de Cádiz el diputado titular era don Antonio Larrazábal y ellos fueron quienes presentaron en 1810 un proyecto de ley de exhibición personal que no fue tomado en cuenta ¿verdad? pero es algo verdaderamente sorprendente que bueno eran guatemaltecos ¿verdad? pero eran criollos y acudieron y allá presentaron este proyecto la constitución de Cádiz y la reguló ¿verdad? y la reguló de manera muy puntual y casi en los mismos términos que se regula hoy pero hay que presentar en un lapso específico a las personas que han sido aprendidas para evitar que se les ditupere que se les lesione que se les infame ¿verdad? cuando surgió la exhibición personal en Guatemala pues fue en la época de don Mariano Galvez en 1836 y aquí señalamos bueno ustedes tendrán que señalar los casos en que procede cuando una persona se encuentra detenida ilícitamente cuando es sujeta a tratamientos infamantes ¿verdad? y como se interpone todo esto está en el proceso que nosotros explicamos oportunamente así es que de aquí voy a tomar yo las preguntas creo que serán bueno lo ideal sería que fuesen 15 ¿verdad? pero bueno sí yo creo que van a ser 15 ¿verdad? para que valgan dos puntos cada una y aquí es lo último que vimos ¿verdad? el fundamento del control constitucional pues es la circunstancia de que la constitución está adoptada de superlegalidad y que las leyes ordinarias no pueden agraviarla contrariarla sesgarla y los tipos de control normativo que existen pues son las inconstitucionalidades de las que hablamos aquí les pregunto también quién fue el juez Marshall que en 1803 fue quien generó el judicial review en los Estados Unidos que es el antecedente de la inconstitucionalidad en caso concreto en Guatemala ¿verdad? y el control concentrado es desde el de Hans Kelsen bueno aquí estamos con las preguntas que formularemos en el examen pues no todas las 27 sino probablemente unas 10 o 15 pues yo quiero concluir presentándoles mi gratitud ustedes han sido muy especiales y me han permitido trasladarles mis modestas experiencias en esta materia y pues lamento que no hayamos tenido presencialidad para tener yo el honor de despechar su mano o darles un abrazo pero les deseo lo mejor y ustedes tendrán ya tienen la forma de cómo comunicarse conmigo si de alguna manera yo les puedo servir siempre estaré a la orden de ustedes así es que que Dios los bendiga y les recuerdo que nuestro examen es el 20 es decir ustedes tienen una semana para preparar su cuestionario que como lo hemos hecho usualmente de allí tomaremos las interrogantes que se van a concretar en la prueba final así es que mi saludo afectuoso yo deseo que tengan buena noche muchísimas gracias Lidia muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches